¡Y aquí te vamos de nuevo, compa! Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabras de honores que sí. Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, ¿verdad? Lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido, por tus carecias de amor. Eres tu herencia hermosa, eres tan fumada rosa, que ha nacido para mí. Acerca tu pecho el mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz. Y con esto nos vamos, hasta Michoacán y Guerrero Copa. Morena, ya me despido, mañana a la misma hora, nos volveremos a ver. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, y te ha nacido para mí. Acerca tu pecho el mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz.